Hola, soy Pablo Ruiz, soy alumno del Bootcamp de Geek Coding, de Desarrollo de Aplicaciones Web, y grabo este vídeo en el contexto de explicar un poquito la práctica final que nos propuso Alberto hace unas 3 semanas, que iba de hacer un WallaClone, que viene a ser una aplicación de compra-venta de artículos de segunda mano, y yo en mi caso lo he orientado básicamente, siguiendo esta idea, como decía por aquí, verticalizando el producto en productos deportivos, entonces yo la he llamado WallaSport. Antes de nada, quería comentar que he trabajado con la herramienta Gira, bueno, he seguido una metodología Scrum, aunque estaba yo solo, claro, pero bueno, la he dividido en tres Spring, y aquí veis un poco una muestra del último Spring, de las historias de usuario que he ido completando, y ya lo último que queda, que es básicamente grabar este vídeo. Comentar también que he usado GitLab como repositorios Git, y en este caso, pues he dividido un poco, bueno he usado dos repositorios, uno para, para el backend, y otro para el frontend, como, como veis aquí, ¿vale? Quizás sea también interesante señalar que se ha usado, bueno, una rama develop mientras que se estaba desarrollando la aplicación, y cada, al final de cada Spring se, se subía a la RAO Master en producción, las autorizaciones de historias de usuario que se iba completando. Bueno, y dicho esto, vamos a pasar ya a hablar sobre, un poquito más sobre la práctica. Vamos a empezar siguiendo un poco el guión del README que he preparado, bueno, he hecho dos README, claro, uno para el backend y otro para el frontend, y bueno, son muy parecidos, este, entonces, este nos puede valer de momento. Empezamos por las consideraciones generales. Es importante remarcar que se ha seleccionado una arquitectura de tipo API REST, donde el frontal, la parte de frontend, se ha desarrollado con, con React, y, y la parte del backend se ha desarrollado con, bueno, con Node, usando Express, ¿vale? La base de datos ha sido MongoDB, es decir, se han seleccionado las, las tecnologías que se han aprendido en el curso. Se ha creído interesante, por una parte, aprovechar un poco todo el desarrollo que se había hecho ya anteriormente, porque realmente tres semanas es el poquito tiempo para, para afrontar un proyecto de esta envergadura. Y, y sobre todo también para profundizar en las tecnologías y, y, y de realmente aprender a, a solucionar los problemas que vayan, que vayan surgiendo, eh, que vayan surgiendo, eh, en los cuales ya no están dirigidos. Entonces, eh, creo que la decisión tomada fue buena y, y, y de hecho, he aprendido bastante, bastante estas tres semanas cositas que parecía que, que podía haber dado por sabidas, pero no, no estaba tan claro. Eh, bueno, eh, justificar la, la, la arquitectura de API Res, eh, 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 yo creo que, eh, este tipo de aplicaciones tiene sentido que, que esté por separado, porque, en el futuro igual se puede construir un frontal desde una aplicación móvil o, 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 simplemente desde API para, para, para gestionar, para, conseguir anuncios, para crear anuncios, para, bueno, en fin, pues todo lo que permite hacer la API. Eh, eh, también comentar que todo el sistema se ha alojado en una instancia de EC2, de, de, de Amazon Web Service, bajo el dominio propio que se adquirió de codinglab.es. Eh, eh, y, que, bueno, eh, tiene también integrados dos idiomas, inglés y español de momento, y, y, bueno, se puede perfectamente añadir más idiomas cuando, cuando sea necesario en el futuro, cuando esto se venda, eh, por todo el mundo. Quería comentar también, antes de, entrar en el desarrollo de la propia aplicación, eh, los detalles de la infraestructura. Se ha cambiado el puerto por defecto de SSH al puerto 2621 en vez del 22. Se ha hecho uso de proxys inversos en NGINX para no tener que abrir puertos, eh, innecesarios al exterior. Eh, bueno, se ha generado un usuario, que se lo hemos llamado, bueno, Node, eh, con el cual no se permite acceder, eh, no se permite hacer login desde, de, de, de fuera, quiero decir. Eh, luego, la base de datos de Mongo se ha asegurizado, lógicamente, a nivel de administración, en primer lugar, y luego se ha hecho un usuario específico para la base de datos que usa la aplicación. Eh, todos los dos, por supuesto, con su contraseña segura y demás. Eh, se ha usado, bueno, Let's Encrypt, que es una herramienta que, bueno, que me ha encantado, y con la que se generan los certificados de seguridad súper rápido y súper fácil, y de tal manera que el dominio se ha asegurizado, su dominio. Eh, luego se ha usado PM2 para hacer un despliegue automático de, de, de las aplicaciones, bueno, en realidad es la de backend, que, la que va en Node, porque luego realmente la de frontend es un despliegue, se, se genera en la carpeta build y, y se sirve como estático. Y luego, eh, bueno, ambas, tanto el backend como el frontend, se han preparado, ambos cells, eh, de consola para, bueno, para que hagan el pull, que hagan el install, y, 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 en fin, y se desplieguen automáticamente, simplemente con, con llamar a este, a este, a este cell. Está bastante cómodo. Ahora pasamos a, a comentar, eh, algunos tips, o algunas cosas a destacar de, relativas al backend, a Express y Mongo, ¿vale? Eh, ya vamos a meternos un poquito, a ver, a ver, a ver, viendo estas cosas en el código, así muy, muy rápido, porque si no, el tiempo se va. Pero bueno, eh, se ha usado Mongo, Mongoose, para conectar con la base de datos Mongo, ¿vale? Como veis aquí. Se ha usado, eh, la librería de JSON Web Token para implementar el tema del login, eh, se ha considerado bastante interesante hacerlo, hacerlo así, al ser una estructura de, una infraestructura, una arquitectura de API REST. Se han usado ambos modelos diferenciados, uno para anuncios y otro para usuarios, en los que, bueno, eh, podemos destacar, a lo mejor, el uso de referencias para, bueno, para el caso de los favoritos de, en, 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 en el esquema de usuario y para el caso de, del, del propietario del, del usuario, el propietario del anuncio dentro del esquema anuncios. Luego se han hecho las búsquedas con el populate para, para poder sacar la información que hay en la referencia. Eh, ¿qué más? ¿Qué más? Pues, vale, se ha hecho uso de, bueno, se ha tenido que configurar el tema de course para que acepte llamadas de una aplicación, o sea, llamadas de tipo fetch de, de, de una aplicación. Se ha limitado solo a la URL, en este caso que va a hacer peticiones, que es la, la URL del, del, del frontend. Y, de tal manera, para que sea lo más seguro posible. Se ha hecho uso de, de, de múlter para almacenar las, eh, bueno, los ficheros, en este caso imágenes en el disco duro del, del, del backend. Y, después se ha hecho, comentar también que se ha hecho, eh, uso de rutas públicas privadas, como requería un poco las historias de usuarios. Y en unos casos se ha usado, se ha optado por usar la directiva use, donde todas las peticiones, todos los tipos de peticiones, post, put, get, delete, etc. Eh, están de alguna manera incluidas y, y, y tiramos del, del controlador de usuario. En el caso de users, de users se ha hecho así porque, eh, todas las rutas de usuarios son privadas. Pero en el caso de denuncios, como hay bastantes que son públicas y, y alguna que otra que es privada, pues se ha dividido, eh, cada, se ha hecho una línea, aquí en el, en el principal, para, por cada tipo de petición, ¿vale? Donde ya se ha hecho el controlador de tipo clase y cada, y en cada, bueno, lo podemos ver, eh, rápidamente. Este es el controlador, por ejemplo, de tipo clase, donde ya se le indican los métodos, o sea, se le indica la función, porque el método se, se, se indica fuera. Por último, comentar que se ha hecho, se ha hecho uso de supertests para hacer algunas, algunos tests de, hacia, rutas, hacia ciertas rutas de la API, para ver que responda lo que está previsto que se responda y, en fin, bastante, bastante interesante también. Comentar ahora, la parte del frontend, un poco los tips del frontend, así, de manera, más o menos rápida. Eh, bueno, como, como hemos hecho ahora mismo, vamos a volver a, al código, para ir viendo las cositas. Eh, en primer lugar, bueno, por supuesto, al usar ese React, se ha hecho un diseño basado en componentes, eh, bastante, bastante diferenciado. Eh, bueno, aquí está el, 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 el rutador y demás. Se puede ver, por ejemplo, un ejemplo de componente, donde, por supuesto, se han usado, se han usado hooks, se han usado, se han usado hooks en todos los componentes. Se ha, se ha tratado de ser bastante claro en el código. Esto ya, a lo mejor por manía mía, pero he diferenciado un poquito lo que son el estado del store, de las acciones del store, en cada, cada componente. Y, bueno, aquí, por ejemplo, el componente Home se queda bastante sencillo, porque, bueno, va leyendo, va tirando del componente Profile, del filtering. Luego, eh, esto lo hemos hecho, el tema del login y el registro, lo hemos hecho a modo, digamos, de alguna manera modal, que aparece delante de la, de la, eh, pantalla de Home. Está bastante guay. Y, y luego, pues, bueno, básicamente, eh, aquí está a nivel de anuncio, donde va movimentando cada anuncio, componente de anuncio. Y, por último, la paginación. No tiene mucho más. ¿Vale? Luego destacar, por supuesto, que se ha hecho uso de, eh, de, de Redux. Pues, como decía, bueno, David nos metió buena caña en, en el curso y, al final, eh, he acabado aprendiendo bastante, bastante bien, creo yo. Eh, entonces, bueno, se ha hecho uso de acciones de Redux, bueno, de Zooms, eh, acciones asíncronas, asíncronas, bueno. Eh, y, bueno, las he dividido primero en usuario, todas las acciones relativas al usuario, luego todas las acciones relativas a, a los anuncios. Eh, las acciones relativas a, perdón, esa, ahí no, de, a las tag, son poquitas, eh, a la interfaz de usuario, digamos, el tema de la petición, del, del fallo, de los accesses, para poner los loader. Y luego, eh, otras acciones del tipo, app selectors, que les he llamado, que, que son un poco las que van modificando el estado para que aparezcan o no, que componente en cada momento. Y, y, y bueno, también otras que he hecho de, de cambio de ruta para, para dirigirnos de un sitio a otro a la página, lo he hecho también en modo de acciones. Luego los reducers, que los he dividido con el combine reducer, eh, pues eso, el store de usuario, el store de advert, de tags, de interfaz de usuario, usando regesp, y, y de app selecto, ¿vale? Eh, he, 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 he idea cuando lo estuvimos desarrollando en la práctica y lo hemos potenciado entonces por un lado están las peticiones genéricas a la API, digo genéricas son las peticiones que ya son las funciones que ya incluyen la petición tipo fetch que hemos usado fetch y luego las específicas que son las de alguna manera estas son las funciones que se llaman desde las acciones ya son las de registrar un usuario login del JSON Web Token en fin, pues las acciones que se han ido necesitando vale, y no sé si queda algo más uso de hooks bueno, pues lo de JSON Web Token bueno, en cuanto a la parte público-privada comentar que el sistema de long, como decía, la parte de backend ha sido JSON Web Token y se ha hecho uso por supuesto del local storage del navegador para persistir al usuario se han definido los roles el anónimo que puede ver bueno, la parte pública y el miembro de la plataforma que puede acceder a las funcionalidades privadas para administrar el perfil administrar sus productos o interactuar con otros productos de otros miembros ah, bueno comentar por último el tema de la batería de test se ha hecho test para probar acciones se han hecho varios test para probar acciones para probar reducer perdón reducer y para los selectores bueno, los selectores se me ha quedado corto al final perdón y se han hecho también un par de test en componente bueno, para probar para probar lo mismo uno de tipo comportamiento del componente vale y otro de tipo snapshot y ya por fin vamos a ver la aplicación en sí entonces por ejemplo tengo por aquí bueno vale el enlace está por aquí de Frontend y bueno esta es la aplicación vale donde tenemos arriba una barra header donde se pueden buscar productos una casita para ir siempre a home el cambio de idioma ahora mismo como estamos en la parte pública podemos loguearnos o crear una nueva cuenta y se ve en el primer vistazo una lista de 8 anuncios donde se puede cambiar la página aquí abajo entonces vamos a empezar explicando el listado de anuncios bueno como decía el listado de anuncios detalla 8 en cada página y cuando cuando hay menos anuncios de lo que cabe en la página lo que hemos hecho ha sido dejar disponibles tarjetas vacías para incitar al usuario a que cree nuevos productos vale luego importante destacar claro la parte de buscar la parte de buscar está aquí en esta barra verde escondida si pinchamos se despliega y podemos filtrar por nombre por precio y por etiqueta en este caso bueno por una etiqueta vale nombre inicial del nombre para buscar por ejemplo por ejemplo veo aquí los pantalones running pues si busco pantalones pantalones me filtraría por pantalones si le doy la casita pues vuelvo al home por ejemplo quiero buscar anuncios que estén entre entre un mínimo de 50 euros y un máximo de 500 euros pues se pone el rango se filtra un producto y ya salen pues fíjate 60, 80, 105 75, 100 son los anuncios que cumplen con la búsqueda quiero por ejemplo filtrar por etiqueta por cierto las etiquetas son libres cuando se creen ahora después lo veremos cuando se creen anuncios y aquí sale el listado de todas las etiquetas que se han ido metiendo entonces pues comba si filtramos por comba pues nos sale el anuncio de la comba que más pues destacar también el asunto de filtrar anuncios por más por orden de creación por más nuevos o más viejos ya que estamos vamos a probar el tema del idioma vale vale ahí cambia y tenemos iniciales del nombre etiqueta nuevos primeros filtrar producto en fin todo un poco en castellano entonces decía primero filtra por los más nuevos primeros y fijaos por ejemplo el último que hay que sería ah vale estaban tardando en cargar la imagen el último que hay que sería el el primero en creación que sería la orbea esta roja si si filtramos por los más viejos primero efectivamente pues sale aquí la orbea primero la otra en fin y y esto pues está bastante bien porque esto es un poco consistente a todos los listados de anuncios que vayan saliendo en la aplicación vale comentar también bueno ya ver detalle por ejemplo si pinchamos en la en el anuncio este pues ya vamos a la página del detalle del anuncio con su url con el nombre del del artículo y y bueno donde se puede interactuar para compartir en redes sociales o para darle a favorito lo único que para darle a favorito se ha dejado esta opción aquí pero al no estar logueado nos iríamos nos pediría ir a login porque no no podemos almacenar favoritos si no estamos si no somos un usuario miembro entonces decía que compartir en redes sociales sí que se puede hacer en la zona pública simplemente bueno compartir un enlace de usuarios en fin hemos configurado esto por cierto este mensaje según si estás en inglés o en español cambiaría en fin tampoco vamos a tuitear ahora pero funciona perfectamente y vamos a ver de la zona pública quedaría por ejemplo si pinchamos en el nombre del usuario que ha subido el anuncio iríamos a ver todos los usuarios todos o sea todos los productos que ha subido este usuario sí fijaos que esto son todos publicitos si vamos a por ejemplo y pinchamos aquí también desde el listado se puede pinchar en el de vamos a ver alguien que tenga un par de por ejemplo de Ana pinchamos en el nombre de Ana y filtraríamos por los anuncios o los productos que ha subido Ana ¿vale? ¿qué más queda? pues nada de la zona pública queda probar el asunto de crear una cuenta y iniciar sesión entonces he preparado un poquito vamos a hacer a crear una cuenta a Alberto Casero ¿vale? entonces como nombre de usuario podría ser Alberto Casero todo junto el email me lo invento pues gmail.com y voy a poner contraseña una facilita 1, 2, 3, 4 para que Alberto luego pueda interactuar con la plataforma si quiere y subimos una foto esto es interesante para el usuario he preparado también el tema de foto entonces he preparado la foto de Alberto ya y bueno te dice que la foto subía y tal y se crea la cuenta te dice que el usuario se ha registrado correctamente pero que vayamos a la sección de iniciar sesión pues si iniciamos sesión con Alberto Casero y con el diseño 1, 2, 3, 4 pues ya estaríamos automáticamente en la zona privada que se ve porque cambia aquí lo de mensajes cambia aquí la foto de Alberto y ya podemos subir nuevos productos vale pues una vez en la zona privada ya lo he dado con Alberto Casero vamos a a ver que cosas que funcionalidades podemos hacer dentro de esta zona privada entonces lo primero bueno vamos a hacer un nuevo producto entonces he preparado para subir pues una barra de dominadas barra de dominadas vendo una barra de dominadas por no darle mucho uso por ejemplo está en perfecto está en perfecto estado y se acopla a cualquier tipo de puerto entonces el tipo seleccionamos compra-venta venta etiqueta barra de dominadas fee por ejemplo gym se pueden poner todas las etiquetas que se quieran separadas por coma ¿vale? precio pues yo 15 euros y una foto que tengo aquí preparada de la barra de dominadas para que quede bien el anuncio y sin más ya te dice que ha subido la foto se sube el producto aparece aquí Alberto Casero ha subido una barra de dominadas y aquí está la descripción de la barra de dominadas pero ahora digo uff 15 euros me parece que lo he puesto demasiado caro a lo mejor no me la compra nadie pues bueno pues entro al anuncio Alberto Casero como es su anuncio ya puede interaccionar puede hacer bastantes cosas aquí con el con el propio anuncio puede desde bueno marcar bueno ahora no me voy a adelantar primero empezamos con la edición del anuncio editemos el anuncio automáticamente se rellena todos los datos del anuncio y decimos bueno pues lo pongo por 12 euros que yo creo que así voy a tener más éxito pues actualizamos y automáticamente se actualiza a a 12 euros como decía ¿qué más cosas puedo hacer aquí? pues lo primero que puedo hacer es marcar el anuncio como reservado si alguien me ha preguntado por el anuncio y ha dicho oye que lo quiero pues marcamos aquí y automáticamente se imprime la palabra está reservado se cambia el color y es interesante también ver como desde fuera el anuncio cambia un poquito el tono para saber que de alguna manera está reservado ya que aquí fuera en la lista no hay tanto detalle entonces si seguimos con el anuncio ¿qué más se puede hacer? bueno por supuesto se puede desmarcar como reservado y volvería a estar disponible para para cualquier usuario pero bueno lo tenemos reservado ¿qué más se puede hacer? pues mira ya han venido se lo han llevado me lo han pagado y todo pues ya marcamos como vendido ¿vale? ya está el anuncio vendido como de nuevo cambia el color en la en la parte del dictado de fuera y ya lo tenemos vencido ¿qué comentar con respecto a esto? pues que si está vendido lógicamente no se puede reservar no nos deja reservar para reservar tenemos que desmarcar el vendido si en el caso que no se hubiera vendido y ya así se puede volver a reservar ¿vale? ¿qué más se puede hacer? bueno aquí no tendría sentido darle a favorito porque realmente es mi anuncio pero si de repente a Alberto no le no le interesa la redominada por cualquier razón pero si le interesa un set de pesas que tiene aquí Pablesite pues podría fijaos que ahora mismo ya como el anuncio no es de Alberto no puede editarlo no puede marcarlo como vendido no puede gestionar el anuncio en sí pero sí que puede marcar que las pesas le parecen un buen producto a comprar ¿vale? si además de las pesas le interesa por ejemplo las zapatillas de herramienta en el de Pablesite pues también le podría dar a favorito ¿vale? y por ejemplo bueno ya le hemos dado favoritos entonces ¿cómo ve Alberto mañana qué favoritos que haya marcado hoy para ver si se decide a comprar? pues en su foto tiene varias opciones y entre ellas es ver sus favoritos pues pincha en los favoritos y le sale el juego de pesas y las zapatillas que son los que él ha marcado con favoritos ¿vale? ¿qué más? pues en esta en este mismo menú puede ver aparte de mis favoritos puede ver los productos que él ha subido pues en los productos que él ha subido pues está la barra dominada que él ha subido eh otra cosa que puede hacer en el área privada de Alberto pues es gestionar su cuenta si le dan su cuenta bueno sale aquí pequeña una pequeña información de bueno de lo que de sus datos de usuario pues bueno bienvenido a tu información personal su foto el nombre de usuario que le hemos puesto Alberto Casero el correo electrónico y si quisiera editar cualquier cosa de cualquier cosa de su perfil pues dando la edición volveríamos a una pantalla muy parecida a la de registro donde importante siempre eh poner el password para para actualizar la información eh eso sí si ponemos el password distinto lo que va a hacer es automáticamente eh actualizar la contraseña no se comprueba ahora mismo todavía no tiene la aplicación dos campos para comprobar que la password eh es correcta bueno va un poco directo de momento pero bueno esto es ya para mejor entonces pues si quisiéramos por ejemplo decimos pues me quiero llamar solo Alberto me quiero llamar Cas como usuario que es un poco el nickname de Alberto pues bueno tendríamos la misma contraseña y actualizaríamos y ahora ya el nombre de usuario sería Cas vale y ya lo último que quedaría sería bueno mostrar el 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 logueo o sea el logout quiero decir cerrar sesión pues automáticamente se va de local story la información se va de y bueno y nos pide otra vez eh conectarlo bueno nos metemos de nuevo ¿qué más se puede hacer? ah se me olvidaba eliminar el anuncio si Alberto quisiera este anuncio no le ya no lo quisiera vender o lo hubiera vendido o lo que fuera lo quiere borrar le daría a borrar y y y sale un bueno un warning que dice que estás a punto de borrar este ítem que esta operación no se puede hacer puedes cancelar y dejarlo como estaba o si realmente quieres borrar el anuncio pues lo borras y hasta luego entonces pues ya está ya no quedaría por ejemplo en sus productos ya no haría nada y ya lo último de sí lo último sería eh borrar el usuario también lo que no lo voy a borrar para que Alberto lo pueda usar pero también de la misma manera el mismo la misma advertencia donde podríamos borrar o cancelar el el asunto pues este es todo de la aplicación estas son las funcionalidades que he podido implementar todas las historias de usuario que he podido abordar eh durante estas tres semanas eh hay que tener en cuenta que había que hacer primero la toda la planificación bueno primero hice todas las infraestructuras monté todas las infraestructuras con Amazon securitando todo luego fui haciendo a apartes el el backend y el frontend según la historia de usuario que fuera haciendo lo que necesitara y y luego toda la parte de documentación del proyecto eh todos los dos de Admi y y el propio vídeo o sea es bastante trabajo estas tres semanas además trabajando y y sin tener prácticamente vida pero bueno eh para eso estamos en el kit con en Bootcamp y y y ya contento de de haber terminado y haber aprendido por el camino todo lo que he aprendido impensable para mí el año pasado en mayo poder hacer una aplicación tipo Wallapop yo yo solo o sea que muy agradecido y y nada me despido ya y espero que los evaluadores sean sean buenos conmigo hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.